El frío de Roma en pleno diciembre no ha impedido a Lilian Tintori, mujer del opositor al gobierno de Venezuela, Leopoldo López, ni a Mitzi Capriles, mujer del alcalde Antonio Ledezma, encadenarse al Vaticano para pedir por la liberación de sus maridos y de los demás presos políticos de Venezuela. Son más de 100 las personas encarceladas en distintas cárceles del país por motivos ideológicos, algo impensable en el año 2016 y que va en contra de los fundamentos de los derechos humanos. Dicen que entre ellos hay personajes públicos, estudiantes y personas que simplemente no aceptan el gobierno de Nicolás Maduro. A pocas horas de la nueva mesa del diálogo entre gobierno y oposición, tienen esperanza de que por fin se encuentre una solución. Esperamos resultados y lo primero que esperamos es la liberación de todos los presos políticos en Venezuela. De todos esos presos que a nivel internacional han tenido recomendaciones, han tenido pronunciamientos de libertad plena, como es el caso de Antonio Ledezma, Daniel Ceballos y Leopoldo López. Su marido Leopoldo López lleva 1.022 días en la cárcel, una cuenta que no se le olvida y que cada día se le hace más dura a ella y a sus hijos, pero asegura no tiene ningún miedo. Nos han quitado tanto que nos han quitado el miedo. El día que se llevaron a Leopoldo preso, que lo separaron de mis hijos, ese día me di cuenta de lo grave, de lo mal que estamos en Venezuela. Fue hace dos años y nueve meses. Y Leopoldo, mi esposo, me lo decía. Vamos a caer en una crisis, no va a haber comida, no va a haber medicina y eso está pasando. La reivindicación es clara y aseguran, lo hacen desde una posición de humildad y respeto. Lo único que quieren es que se respete algo por lo que las personas han luchado duramente a lo largo de la historia, la igualdad y los derechos humanos. Clamamos por justicia y ningún otro mejor sitio en la tierra para hacerlo que desde aquí, desde el Vaticano. Y con el favor de Dios vamos a ser oídos. Y el presidente Nicolás Maduro tenemos fe que recapacite y que entienda que podemos seguir todos bajo el sol, siendo venezolanos y cada uno a su manera sirviéndole al país. Lilian Tintori, Mitzi Capriles y la madre de Leopoldo López, Antonieta Mendoza, no se dejan amedrentar y han llegado hasta el Vaticano para pedir la liberación de sus familiares y de todos los presos políticos. Son la viva imagen de una lucha que no cesa. No pierden la fe y aseguran que creen en el Vaticano y en el papel del Papa Francisco, mediador internacional entre el gobierno de Maduro y de la oposición.